Mario, panita, ¿cómo estás? Supongo que te acuerdas de mí. Bueno, capaz y no porque me corté el pelo y yo cuando me corté el pelo es... Pero yo creo que... Sabes quién soy nada más por el tono de voz. No sé si me has estado o si has bajado de tu olimpo mediático y no lo estoy diciendo con sarcasmo ni con mala leche, porque es verdad. Tú eres una persona mucho más importante que yo y eres alguien que tiene un poder mediático bastante superior al mío. Bueno, yo lo único que puedo hacer es desear que tú veas mis videos y yo creo que sí lo haces de vez en cuando, cuando te acuerdas, cuando no tienes nada mejor que hacer. Porque estoy convencido de que tú te la pasas en la red peleando con opositores y en un todo haciendo ridiculeces, ¿verdad? Yo estoy seguro de que tú visitas Noticiero Digital por lo menos, por lo menos una vez al día. Tú y ese adefesio de pozo séptico putrefacto que es el Blosode, que de verdad son lo más repugnante que puede haber. Y es creo que el gasto del erario público, ¿no? La inversión del erario público más repugnante que se puede invertir, habiendo tanta gente con tanta necesidad, ¿no? Ciber chavistas tarifados peleando por internet y haciendo tonterías e incluso haciendo lo imposible por defenderte. Perdón, tengo... estoy saliendo de un cuadro de tos. Hay personas que me han aconsejado no hacer este tipo de videos. Yo estoy muy satisfecho con mis enemigos de poca monta, ¿verdad? Pero tú eres algo distinto porque tú eres un hombre muy poderoso. Y a mí me han dicho que tenga cuidado, me han desaconsejado hacer este tipo de videos porque las personas que son así como tú, Mario, no tienen bien entendida la libertad de expresión, no tienen bien entendido el concepto de libertad de expresión. Y por una simple respuesta, ¿quién sabrá el daño que tú me puedas hacer a mí? No sería el primero al que se lo has hecho. Y no sería la primera persona a la que tú tratas de amedrentar por medio de tu programa, que a mi gusto es bastante repugnante, bastante marginaloide, que es la hoguilla. ¿No? Lo que pasa es que a diferencia de las personas que has amedrentado, yo no me dejé y yo te dediqué un video. Y además te di las gracias por esos 10 segundos que me dedicaste en tu medio, que hiciste muy bien, fue muy inteligente de tu parte no decir mi nombre. Porque me hubieras dado fama, porque sabemos bien cómo funciona esta vaina. ¿No? Si hay alguien más importante que yo dice mi nombre, coño, la hice de oro y, bueno. No eres pendejo, no tanto, por lo menos. Coño, Mario, tremendo peo, te lo digo con todo el respeto y hasta con cierto cariño. Tremendo peo te metiste. Tremendo peo te metiste. Yo acabo de decir que no eres pendejo, pero hiciste una pendejada del suelo hasta el cielo. Qué cagada. Y te echaste de enemigo al hombre más poderoso de Venezuela. Que no es Nicolás Maduro. Con todo el respeto que se merece el presidente de Venezuela, a mí Nicolás Maduro me parece. Cualquier vaina, un títere, un pendejo. ¿No? Ojo, qué pendejo, no es grosería. Te echaste enemigo al hombre más poderoso de Venezuela. Ojitos lindos. Qué bola. Yo quiero que la gente que está viendo esto vea los anteriores videos que yo te dediqué a ti. Yo voy a dejar los links abajo. Coño, verídico todo lo que te dije. Que tú tienes enemigos muy poderosos. Que a ti lo que hay es que esperarte es la bajadita porque tú vas a terminar mal. Y no fueron amenazas. Fueron simplemente profecías que se cumplieron, pero con una exactitud nostradámica. Al final quedaste como un condón, Mario. Te usaron, te gozaron y te tiraron a un lado. En lo que Chávez se murió. Yo sabía que tú te ibas a meter en un pedo feo cuando él se muriera. Y que te iban a hacer mierda. Pido disculpas a la audiencia que no es venezolana, que no sabe quién es Mario Silva y que no sabe lo que le pasó hace poco a Mario Silva. Lo cacharon traicionando a la patria. En una grabación que le hicieron. Coño, Mario, te digo una cosa, ¿sí, no? Muy entre tú y yo. Ojalá que tú... O bueno, que un amigo tuyo, si es que tienes amigos. Cosa que dudo. O que un conocido tuyo, que un chavista, quienes respeto, quiero. Y les doy la bienvenida a mi audiencia. Pero les digo una cosa. Coño, a veces yo pienso, a veces yo creo. Y se lo estoy diciendo con mucha lástima y con mucha rabia. Pero no rabia hacia ustedes ni hacia lo que creen. Rabia, les voy a explicar. A veces yo creo que ustedes los podrían meter en una casa quemándose. Y si les dieran un rollo de papel higiénico lo suficientemente largo. Y les dijeron, siéntate ahí y espera. Ustedes se quedan como unos huevones sentados esperando mientras el carro se va así por la colina. Y sí, sí, sí. Por favor, señores. Traten de ser un poco más inteligentes. Traten de alimentar la crítica intelectual. No se me puede responder diciendo ¡Ay, pero Capriles es malo también! ¡De la onda! ¡Conchale, la oposición es una mierda! Esa no es una respuesta. Yo sé que son una mierda. Y yo nunca hablé bien de Capriles, precisamente. Y el que me conoce lo sabe. Tú no puedes decir ¡Ay, pero estos tipos son corruptos! Bueno, pero la oposición también. ¿Qué tiene que ver, huevón? Lo importante es que estos tipos también son corruptos. Y son los que están en el poder. Peor todavía. Y son más deleznables que los burgueses. Porque son... ¡Qué cagada! ¡Aló! ¡Aló! ¡No! Como iba diciendo antes de la interrupción, son más deleznables que los burgueses. Mucho más. ¿Sabes por qué? Porque son neoburgueses. Porque esos tipos se montaron en el poder haciéndole promesas a los pobres. O por lo menos más promesas a los pobres de los que le hicieron los que estaban antes. Entonces yo digo ¿Cómo coño un chavista se va a tragar en su sano juicio que esa vaina fue un montaje? ¿En serio? Coño, tan huevones son. ¿Cómo se lo pueden tragar? ¿Cómo? Es decir Si esa prueba no sirve para ustedes entonces no sirve ninguna prueba en absoluto. Al menos admitan eso. Porque sí, se puede montar una conversación. Por un programa de edición y yo que edito videos lo sé. Pero la conversación es fluida. En el ritmo de la conversación se nota que no hay incoherencias, que no hay cortes. Trata de montar tú una conversación para que veas lo que te estoy diciendo. Luego salió un chavista que también es de esa del bodrio del blosodi. ¿No? Uno que tiene avatar de pajarito, de lorito. tratando de hacer un montaje. Coño, chamo, qué ridículo eres, huevón. No aclares que oscureces, estúpido. Te quedó para el culo. Te quedó para el culo. Lo único que hiciste fue demostrar que de hecho la grabación de Mario Silva es real. Porque la conversación es fluida. Y siempre tiene coherencia. Siempre. Y es la voz de Mario Silva. Y dice vainas horribles en todo el transcurso. ¿Qué quieren hacer creer ustedes? Que la vida real es 24. El show de televisión 24. Peor. Que la vida es ciencia ficción. Minority Report. Divina. Steven Spielberg. No sean ridículos, pana. Y encima diciendo que la Mossad y la CIA hicieron el montaje. Pero coño, la Mossad y la CIA encargándose de un pobre tarado de la vida como Mario Silva que es el ano de la revolución que no pinta un carajo ahí que es un pobre huevón un títere que es un pobre pajú. Es como que yo dijera verga la Mossad, la CIA y los Illuminatis no quieren que la gente vea mis videos. Porque porque que ridículos son señores de verdad. Ustedes no tienen idea de la pena ajena con la que las ven los ven a ustedes las personas de afuera. No se han dado cuenta. Guau. Yo una vez leí una novela gráfica una novela gráfica ¿cuál era el nombre? No me acuerdo. Es japonesa. Es muy buena. Es muy buena. Y hablaba sobre que un tirano al final del manga de la historia lograba hacerle creer a la gente de verdad que los malos eran extraterrestres que venían a invadir. Pero no, era mentira. Todo. Pero la moral es era esa que se puede embrutecer tanto a una persona que le puedas hacer creer lo que sea. Literalmente lo que sea. No, la grabación de Mario Silva no es real. Fue un montaje. No, nosotros estamos desabastecidos porque es toda una conspiración. No, mira, resulta que no pudimos cumplir esta promesa y aquella promesa porque estamos siempre bajo ataque de del Departamento de Estado norteamericano y la CIA. Coño, mi pana, ¿hasta cuándo? De verdad, ¿hasta cuándo van a seguir con ese ridículo tan grande? ¿Hasta cuándo? Y lo peor de todo y lo más ridículo y la tragedia más grande y el insulto más grande a la inteligencia de cualquier persona con un coeficiente intelectual mínimo incluso es que después de la cagada de Mario Silva el tipo ya no sale más en la televisión se tomó un descanso que sí porque tiene problemas de salud caña mi pana pero ¿hasta cuándo? La excusa del perro se comió mi tarea es diez veces más creíble que el bodrio abusanado que ustedes vomitan juzgando con su pobre y paupérrima inteligencia propia creyendo que le puedes meter esa coba a la gente ¿hasta cuándo? ¿no les da pena ajena? no les da pena ajena porque incluso si yo estuviera tratando de engañar a un grupo de infradotados intelectuales pero infradotados intelectuales en serio pobrecitos a mí me daría pena ajena llegar tan bajo en serio en serio mira Mario espero que escuches esto yo no sé cómo es que se filtró esa conversación la verdad quién sabe si esto es parte de una marramusia que te hicieron a ti ojitos lindos así lo quiso también ¿no? quién sabe porque cuando las cámaras de televisión no las están filmando ustedes se quieren matar mutuamente es una bolsa de gatos lo de ustedes y ya está más que comprobado y se sabía todo lo que tú dijiste se sabía pero una persona como tú no tiene moral Mario y la gente lo sabe y tus enemigos lo saben a mí me preocupas tú muchísimo porque si yo fuera os hitos lindos a mí me daría por pensar que no ahorita pero en unos 3-5 años cuando todo esto se acabe tú vas a salir en la CNN o en la BBC diciendo todo lo que tú sabes si yo fuera él yo pensaría eso y lo quiero dejar hasta ahí no quiero decir qué haría yo contigo ¿no? en lo que te retiren en lo que no salgas más en la televisión y la gente poco a poco se olvide de ti te van a esperar en la bajadita chamo qué situación de mierda en la que tú estás de verdad y lo siento muchísimo por tu familia yo que tú estaría cagado o quién sabe o quién sabe quizás fue un chamuyo que te hicieron para sacarte lo que no quita lo que no quita que no se deshagan de ti en un futuro cuando la gente se olvida de ti qué bola chamo yo que tú estaría muy cagado porque sí o sea ellos saben que tú no eres no tienes morales como ninguno de los que están metidos ahí es casi seguro que no tienes nada de moral la ambulancia mira parece algo premonitorio siniestro contra ti Mario ellos saben que tú no tienes moral es decir ellos saben perfectamente que tú eres capaz de traicionar ¿por qué? hablando ¿cómo? hablando simplemente hablando 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 yo me creería en cualquier minuto que tú te dejarías vender por el departamento de estado de norteamérica de Estados Unidos pues facilito facilito yo me lo creo yo me creo que si a ti un gringo se te acerque y te dice te doy ciudadanía y un poquito de protección pero me dices todo lo que sabes tú aceptas en un santiamén porque así son todos ustedes así son todos ustedes son muy pocos los hombres que de verdad se rastean se rastean con su vaina con su ideología yo de ti eso me lo creo facilito y como yo sé que tú lo harías me perdonas que no te doy ni siquiera el beneficio de la duda como yo sé que tú lo harías ojitos lindos también lo saben y lo saben un montón de personas entonces coño Mario te lo digo de buena fe de verdad así como casi profeticé lo que te iba a pasar hace meses te lo digo ahorita ten mucho cuidado chavo ten muchísimo cuidado porque a pesar de que tú eres un mediático muy poderoso en Venezuela y te conocerán nada más en Venezuela te conocen Venezuela y te conoces Jaime Bailey y de verga y de verga ¿no? es más yo hasta me creería que tú serías capaz de ir a su programa en cinco años a decir lo que sabe como no te conoce nadie fuera y el venezolano no se caracteriza precisamente por su buena memoria o por su memoria a largo plazo mierda ojalá de verdad no es lo que te deseo no es lo que no es lo que le deseo a nadie a nadie bueno es nada más lo que quería decir qué cagada a tu novela chau qué cagada y sí la lamento no darte buenos deseos para tus problemas de salud pero Mario de verdad no me voy a rebajar ni siquiera a desearte buena suerte ni como chiste de tus problemas de salud todos saben por qué ya no estás en el aire chao panita y cuídate mucho chau